Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y voy a usar la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, que es la que he estado usando últimamente. Dice, desde una cárcel, dice ahí que está prisionero, que es prisionero del Señor y viene con un ruego. El ruego es a vivir una vida digna del llamado que han recibido. Pero, viendo el contexto de la carta, podemos entender, viendo los primeros tres capítulos, que ese llamado al que él hace referencia es el llamado del Evangelio. Es la salvación que por gracia tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que ocupa los primeros tres capítulos de la carta a los Efesios. Primero habla de la doctrina, ¿verdad? De la salvación por gracia. Habla de nuestra identidad en Cristo, de cómo hemos sido bendecidos por el Señor. Y habla de todas esas bendiciones que el Señor ha traído a nuestra vida por causa de estar en Cristo. Y en el capítulo 4, él empieza a hablar de cómo debería de lucir la vida de hombres que han sido afectados por el Evangelio. Hombres que han entregado su vida a Cristo. Es decir, cómo el Evangelio se debe notar en la vida de hombres que han abrazado el Evangelio por la fe. Y el apóstol está en una cárcel por haber sido fiel al Señor. Está en una cárcel por haber vivido una vida digna del Evangelio. Por ello exhorta a los Efesios a vivir una vida digna también del Evangelio. Esa vida digna del Evangelio es la que contribuye a la unidad de la iglesia. Porque si viéramos todo el capítulo 4 y viéramos el resto de la carta, pues el énfasis es, nos está hablando acerca de la unidad de la fe, la unidad de la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo algo como esto. Dice, si fueron bendecidos en Cristo, o sea, si ustedes realmente han sido elegidos, adoptados, redimidos, sellados por el Espíritu Santo, vivificados, reconciliados. Si él les dio vida cuando estaban muertos en pecado, si él les ha salvado por gracia, que es todo lo que he hablado anteriormente en los primeros tres capítulos. Entonces, entonces dice, entonces vivan de acuerdo a ello. En otras palabras, si ustedes son cristianos, vivan como cristianos. Y lo que vamos a ver en estos primeros tres versículos, que yo creo que estos primeros tres versículos del capítulo 4 ponen todo el fundamento para poder lograr lo que va a seguir en el resto del capítulo 4 y capítulo 5 y capítulo 6. O sea, ¿cuál es el rasgo más distintivo del carácter cristiano? Ese rasgo es la humildad y es de lo que habla estos tres primeros versículos. La humildad es el rasgo más característico. O sea, él nos está diciendo algo así como, miren, el Señor Jesucristo descendió a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vivan vidas dignas de ese sacrificio. O sea, vivan de tal manera que su vida misma muestre el gran valor del sacrificio de Cristo por ustedes. Con su manera de vivir, ustedes pueden mostrar al mundo la dignidad y el valor de la obra y la persona de Jesucristo. Y esa manera de vivir tiene que estar caracterizada por la humildad. Necesitamos los creyentes modelar, crecer y mostrar al mundo en humildad. Humildad que se manifiesta con mansedumbre, paciencia y un amor sacrificial. Me parece interesante que también en la carta que Pablo escribe a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, él les dice lo siguiente. Ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad y a continuación, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose como Cristo les perdonó. Y luego dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, en ambas cartas, él pone la humildad, mansedumbre, paciencia, amor sacrificial y una búsqueda por la unidad juntos, porque son inseparables. O sea, la humildad siempre se va a manifestar en mansedumbre, paciencia, amor sacrificial y una búsqueda, una búsqueda intencional por la unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, esta virtud de la humildad, hermanos, describe realmente o es descrita por el carácter de Cristo y además es un fruto del Espíritu Santo. O sea, la humildad no es algo que podamos nosotros obtener en la carne, ni podemos obtener del mundo, ni aprender del mundo, como vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que el apóstol Pablo en nuestro texto, que es Efesios 4, nos llama a vivir una vida digna de esa vocación que hemos recibido del Señor, una vida digna del llamado del Evangelio, entonces se empieza a describir brevemente en qué consiste esa vida digna. Y dice, versículo 2, que vivan con toda humildad, con toda humildad. Es interesante que ni los griegos ni los romanos tenían una palabra para describir lo que era la humildad. Ellos veían esa actitud como un rasgo de debilidad, lo veían como algo vergonzoso, pero el Señor nos muestra en su palabra que es todo lo contrario. La humildad es fortaleza de carácter, de espíritu. De hecho, hay múltiples advertencias en Antiguo y Nuevo Testamento acerca de evitar la soberbia y buscar la humildad, buscar desarrollar la humildad. Al parecer esta palabra, pues parece que con los cristianos tomó auge. Hay quienes opinan que fue el apóstol Pablo incluso quien acuñó esta palabra. ¿Pero qué es la humildad? Bueno, vamos a tratar de ir desarrollando lo que es la humildad, pero vamos a empezar por decir que humildad es tener una correcta visión acerca de uno mismo. Tener una correcta visión acerca de uno mismo. Charles Spurgeon decía, humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado lo dice así. Es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Entonces, hermanos, la humildad empieza por no tener un concepto equivocado de nosotros. Ni debemos de vernos más alto de lo que en realidad somos, pero tampoco debemos de vernos más bajo de lo que realmente somos. Debemos tener una correcta visión acerca de nosotros mismos. Debemos vernos con honestidad. Y hermanos, si somos honestos, lo primero que nosotros vemos en nosotros mismos, sobre todo cuando nos miramos en el espejo de la palabra, ¿verdad? Lo primero que miramos es que es pecado, es debilidad. Y eso nos puede ayudar, ver eso con honestidad nos puede ayudar a librarnos del engaño, de creer que somos mejores que los demás o que somos mejores de lo que realmente somos. La humildad podemos decir que es renunciar a la autoexaltación. Uno de los mejores pasajes que a mí siempre me ha gustado para poder entender mejor lo que es la humildad, lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Si puedes acompañarme ahí un momento, por favor. Filipenses capítulo 2, creo que nos pone un poco más claro lo que es la humildad. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, lo voy a leer, dice No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Fíjate bien cómo empieza. Y es interesante esto. El capítulo 1 de Filipenses nos está hablando del Evangelio, nos está hablando de Cristo, nos está hablando de igual, del Evangelio glorioso. Entonces ahora dice, ¿cómo debemos vivir? Y dice, con humildad. No hagan nada por egoísmo o vanagloria. Es decir, debemos estimar a los demás como más importantes que nosotros. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto va totalmente en contra de la naturaleza caída del ser humano. No, porque nuestro corazón es inclinado naturalmente al orgullo, a la soberbia y al egoísmo. Pero en Cristo somos llamados a ver a los demás como más importantes que nosotros mismos. La humildad tiene que ver con poner primero los intereses del otro antes que los míos. La humildad, hermanos, es poner primero a Cristo en primer lugar, a mi prójimo en segundo lugar y yo en tercer lugar. Eso es la humildad. Y la humildad, hermanos, nos lleva a entender que lo más importante no es siempre salirme con la mía o siempre tener yo la razón. Lo más importante es mantener la unidad de Cristo en medio nuestro. Y a veces vamos a tener que ceder. Pero humildad también es ser sensible a los intereses de los demás. Mira el versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es ser sensible a las necesidades de los demás. Y esto no es popular en esta generación de selfies, ¿verdad? En la generación donde lo que la gente quiere es brillar y mostrarse y ponerme a mí en primer lugar y yo en segundo lugar y yo en último lugar. Pero humildad tiene que ver con poner al otro primero. Es raro hoy en día encontrar gente que tiene un interés sincero en el otro. Es rarísimo. Pero los hombres piadosos, los hombres que pertenecen a Cristo, los hombres que son gobernados por el Espíritu Santo, esos hombres piadosos muestran un interés sincero en el prójimo, en el otro. Yo te hago una pregunta. ¿Escuchas con atención a tu esposa y a tus hijos? ¿Estás realmente preocupado por sus necesidades? Me gusta poner el ejemplo. A veces uno llega cansado del trabajo, todo el día estuvo trabajando, llega uno cansado. Y lo primero que uno quiere hacer es llegar, sentarse en el sillón, descansar, quizás prender el televisor, o quizás ver un poco algo ahí en el celular, quizás ver algún video, alguna película, no lo sé. Y uno antes de llegar a casa ya viene pensando lo que va a hacer. Pero qué sorpresa llegar a casa y encontrar una esposa que estuvo lidiando todo el día con los hijos y está cansada y estresada y a veces al borde de una crisis de nervios, ¿verdad? A lo mejor exagera un poco, pero entonces ella llega y nos pide ayuda y nos encontramos con niños que quieren jugar con nosotros. Y ¿sabes qué hace el hombre que se está ejercitando en la humildad? Pone los intereses de su esposa y de sus hijos antes que los suyos. Y es sensible a sus necesidades. Entonces, la humildad empieza por tener una correcta visión de nosotros mismos, pero también empieza, quiero decir, continúa por ser sensible a las necesidades de mi prójimo. Y aquí el escritor que es Pablo nos lleva entonces a mirar a Cristo. Dice el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, la humildad no es algo que el mundo nos vaya a enseñar nunca, nunca. La humildad es algo que aprendemos de Jesucristo, de nuestro Señor. Él dijo en Mateo 11.29, Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Es interesante esa frase. Porque ahí nos dice que solo lo vamos a poder aprender de él. Pero además nos dice, aprendiendo mansedumbre y humildad de mí, hallarán descanso para sus almas. ¿Sabes cuál es la razón de las almas más agobiadas, afligidas, deprimidas, angustiadas, afanadas? La razón es que no hay mansedumbre y humildad. Es que estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, mi preocupación, mi necesidad, lo que yo quiero, mis anhelos, que eso nos llena de ansiedad. Pero cuando aprendemos de Jesús, humildad y mansedumbre, tendremos descanso para nuestras almas. Y entonces, dice el texto, nos llama, miren, tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y ahora nos va a decir lo que hizo Cristo Jesús, cómo modeló la humildad y cómo la sigue modelando. Jesús Jesús, pues es parte de su carácter. Dice, el cual, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús, lo primero que vemos es que se despojó de sí mismo. Siendo Dios, Él, el creador del universo, se despojó de sí mismo. Esto no quiere decir que Él dejó de ser Dios, para nada. Él siempre fue Dios, ha sido Dios, será Dios por la eternidad. Pero, ¿qué quiere decir que se despojó a sí mismo? Él se autolimitó de ciertos privilegios que tenía como Dios para venir a esta tierra y hacerse hombre. Él se hizo siervo, se despojó, se autolimitó de ciertos privilegios y se hizo siervo. Hermanos, esto nos pone un gran ejemplo de lo que es la humildad. El humilde no se aferra a su posición, necesitamos dejar de ambicionar posiciones. Más bien debemos enfocarnos en servir. Y como hombres, cuando Dios nos dice que somos autoridad o que somos cabeza de la mujer, mira, si vemos con cuidado la Biblia, el principal énfasis en el llamado a la autoridad es el servicio, no el dominio, sino el servicio. Y él, siendo el rey, se despojó y vino a servir. No estamos sin competencia los cristianos. Los cristianos no competimos. Los cristianos buscamos ser fieles, fieles al Señor. Hacemos nuestro trabajo para el Señor. Hacemos lo que Él nos ha llamado. Y también Jesús se hizo siervo. Ya lo dije, versículo 7, lo quiero leer otra vez. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él vino a servir y vino a salvar. Hermanos, Él es el más grande ejemplo de servicio. Y yo creo que todos podemos tener en mente esa escena en Juan capítulo 13, la última noche que estuvo con sus discípulos. Y de pronto Él toma un recipiente, lo llena con agua y toma una toalla y la asigua en su cintura y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y Él empezó a hacer la labor que era designada normalmente al siervo o al esclavo de más bajo rango en las casas. Y Jesús lava los pies de sus discípulos. Y lo más asombroso es que lavó los pies también de Judas. Porque el Señor nos llama a servir no sólo a los que nos hacen bien. Jesús nos llama a servir aún a nuestros enemigos. Dice a sus enemigos no los maldigan bendíganlos oren por ellos y hasta dice háganles bien. Qué tremendo. Pero Jesús es el siervo de siervos. Debemos contemplar a nuestro santo salvador el siervo sufriente en los evangelios y en la Biblia sirviendo y aprender de él lo que es la humildad. cuando servimos nos ejercitamos en humildad. En especial cuando servimos a esas personas que nos son difíciles de sobrellevar. Yo te animo que si hay alguien que te es un poco difícil puede ser en la familia puede ser en el trabajo puede ser hasta en la iglesia porque si somos honestos pues hay gente que nos es difícil de sobrellevar. A mí hay varios en mi propia iglesia que son difíciles de sobrellevar pero he aprendido que cuando yo les sirvo y soy intencional en servirles me ejercito en humildad y eso Dios lo bendice porque ese es el carácter de Cristo. Pero Jesús además la humildad no solo se despojó de sí mismo no solo se hizo siervo sino que dice el versículo 8 y hallándose en forma de hombre se humilló el mismo fíjate como dice se humilló el mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira Jesús se humilló el mismo es decir él intencionalmente se mantuvo humilde al ser obediente el humilde obedece a Dios y obedece las autoridades que Dios ha puesto en su vida claro que sabemos que siempre y cuando las autoridades no nos llamen a hacer algo en contra de Dios ¿verdad? Pero el Señor mira en todo en nuestra vida tenemos gente en autoridad en toda esfera hay gente en autoridad y nosotros el carácter humilde obedece se somete mientras que el arrogante se revela el soberbio se revela mira la rebelión es una característica del ser humano caído la rebelión es es la característica de los hijos del diablo porque el diablo mismo es el soberbio y el rebelde por por excelencia si se pudiera decir verdad o sea en su máxima expresión cuando uno lee Isaías capítulo 14 que podemos entender que en una manera está hablando del lucero de la mañana del diablo mismo como él como él se llenó de soberbia en su corazón como él empezó a decir yo subiré a los cielos pondré mi trono y si tú ves como él habla ahí centrado en él mismo se llenó de soberbia y Dios no toleró eso lo arrojó de su presencia por eso el señor está lleno de advertencias en el nuevo en el antiguo y nuevo testamento Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y resistir quiere decir que los aparta de sí mismo los evita los los resiste los 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 hace a un lado pero él habita y da gracia a los humildes por eso la rebeldía emana de un corazón soberbio pero la sumisión emana de un corazón humilde y Jesús es el el gran modelo de humildad y de obediencia cuántas veces Jesús dijo yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi padre la voluntad del que me envió yo hablo las palabras de aquel que me envió y en todo Jesús estuvo sujeto al padre hermanos si queremos crecer como discípulos de Cristo es fundamental que nosotros aprendamos a despojarnos de nosotros mismos a considerar a los otros como más importantes a ser sensibles a sus necesidades necesitamos aprender a servir y aprender a obedecer siguiendo el ejemplo de Cristo John Stott dice lo siguiente en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestro mayor amigo lo voy a leer otra vez me encantó en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestro mayor amigo hermanos tomando en cuenta también nuestro texto que estoy leyendo hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz sabes algo que nos va a ayudar a crecer en humildad a desarrollar humildad en nuestro corazón necesitamos pensar y meditar muy a menudo y de manera profunda en la obediencia de Cristo y en su sacrificio pensar como él fue humilde como él obedeció como él sirvió pero como él fue aún a la cruz a morir pensar constantemente en esto meditar en ello meditar en todas las implicaciones del evangelio de Cristo nos ayuda a crecer en humildad porque si él siendo Dios creador de todo vino a esta tierra se hizo hombre se hizo siervo se hizo obediente y murió en tu lugar y en mi lugar humildemente como nosotros nos podríamos atrever a ser personas arrogantes y soberbias egoístas con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestros hermanos en la fe con los compañeros del trabajo y con toda la gente hermanos la vida digna del evangelio la vida que honra a Cristo la vida que muestra el supremo valor de Cristo es una vida de humildad de servicio una vida que acepta las reprensiones que presta oído a cuando alguien nos quiere corregir o exhortar aun cuando a veces ellos no tengan la razón pero por ahí pudiera ser que que de todo lo que dicen un 10% tengan razón y hermanos especialmente digo esto porque yo creo que la persona al menos en mi caso que más me corrige y más me exhorta es mi esposa y es una bendición mi esposa no me tiene miedo ella me dice las cosas como son y la verdad eso me incomodaba muchísimo hace años yo no la quería oír pero a medida que el Señor ha tratado en mi vida en mi corazón yo no te voy a decir que me pongo feliz cada que que me exhorta o me reprende pero te quiero decir he aprendido que Dios muchas veces la usa a ella para hacerme ver mi orgullo y mi soberbia y yo debo de prestar oído a ella y a ella y a mis hijos y a cualquier persona a los pastores conmigo a las ovejas hermanos hasta un niño pudiera decirnos algo que nos libre de 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 la soberbia y el orgullo pero además dice el texto en filipenses mira que glorioso versículo 9 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre hermano meditar en la gloria del Cristo resucitado exaltado ascendido y exaltado en los cielos meditar en la gloria de Cristo nos ayuda a crecer en humildad ¿por qué? porque cuando nosotros vemos a este Cristo hermoso glorioso sentado en el trono de gloria podemos entender esto Señor Tú eres Dios yo no soy Dios Tú eres mi Señor tú eres exaltado hasta los cielos yo soy tu siervo quiero amarte quiero servirte quiero vivir de manera que da gloria a tu nombre entonces hemos visto algunas maneras en que son podemos ir creciendo en humildad vamos a continuar pero sabes aprendemos también en esta exaltación de Cristo que al que se humilla Dios lo exalta hermanos nuestra exaltación no debemos buscarla en los hombres nuestra exaltación viene del Señor y y dice dice Santiago 4 6 el Señor da mayor gracia porque dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Proverbios 18 12 antes de la destrucción antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo pero a la gloria precede la humildad wow entonces vemos como Dios exaltó a Cristo por cuanto se humilló lo exaltó hasta lo sumo el Dios hombre coronado sobre todo y entonces Dios exalta también el que se humilla entonces volvamos a nuestro texto básico Efesios 4 en el versículo 2 y nos está hablando de la vida digna del evangelio dice que vivan con toda humildad y mansedumbre estas son inseparables o sea no puede haber mansedumbre si no hay humildad y mira la humildad siempre produce mansedumbre podemos decir que la humildad es una actitud en el corazón pero se produce y hay un fruto de mansedumbre de hecho es fruto del espíritu está en la lista del fruto del espíritu santo en galatas capítulo 5 la mansedumbre que es la mansedumbre en el original se refiere a un espíritu controlado algo que está bajo control la mansedumbre no es debilidad no es cobardía no es timidez es poder bajo control o pudiéramos decir dominio propio una vez más vi una definición del nuevo diccionario bíblico ilustrado dice mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de faltas o el enojo de los demás o sea la mansedumbre es poder bajo control si usaba este término en la antigüedad para referirse a un animal salvaje que había sido domado por su amo que había sido domesticado es decir piensa en un caballo salvaje que lo que lo doman y lo domestican y entonces el caballo sigue teniendo su fuerza pero ahora esa fuerza está bajo control la mansedumbre es fuerza bajo el control del espíritu santo bajo el control de un espíritu afable bajo el control de un espíritu humilde porque la mejor imagen de mansedumbre no sé si ustedes han visto cuando llevan a un cordero a una oveja para sacrificarla cuando llevan a un a un puerco a un cerdo chilla grita patea es terrible pero a una oveja a un cordero la llevan y va tranquila la acuestan donde la van a degollar ya la van a degollar y está tranquila la mejor imagen de mansedumbre es el cordero de Dios que fue inmolado que enmudeció y no abrió su boca es triste cuando vemos hay veces que hay cristianos que son prepotentes que 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 dicen no sabes que soy un hijo del rey y no saben con quién se meten y eso cuánto daño ha hecho al menos aquí en México mucha gente ha visto ese testimonio y y piensan luego que los cristianos así solemos ser pero no los cristianos somos como Cristo enmudecemos la persona mansa cuando se enoja no quiere decir que el humilde y el manso nunca se enoja creo que creo que nosotros debiéramos enojarnos más pero por causas que son justas y que van contra la gloria de Dios y menos enojarnos por cuestiones egoístas o que tienen que ver con nosotros con nuestra persona este pero la persona mansa se enoja por causas justas y aún en su enojo mantiene el control yo te quiero decir por ejemplo un episodio en la vida de Jesús Jesús volcando las mesas en el templo ahí Jesús estaba siendo manso porque él no perdió el control no fue un arranque de ira no fue una ira pecaminosa fue un celo por la gloria de Dios y estaba siendo manso porque él nunca deja de ser manso pero era un poder bajo control manifestando su desacuerdo manifestando el celo en su corazón y si una ira santa pero siempre bajo control Moisés se habla de Moisés que fue manso el más manso sobre la tierra y ejerció autoridad y sobre un pueblo bien numeroso por 40 años en el desierto una persona mansa por lo general es tranquila amable discreta pasiguadora no es vengativa no está la defensiva ¿por qué será que en algunos hogares o a veces en nuestro hogar hay discordias hay peleas hay gritos insultos descalificaciones quejas etcétera pues porque no hay mansedumbre y no hay mansedumbre porque no hay humildad si la soberbia siempre produce todas esas cosas pero la humildad siempre va a llevar un espíritu afable tranquilo por lo general amable siguiendo con el texto el siguiente rasgo que va siempre va con la humildad es la paciencia humildad mansedumbre con paciencia dice el texto que es la paciencia es aguantar el sufrimiento sin llegar a la ira es soportar el sufrimiento aún las injusticias sin llegar a la ira sin llegar a irarse la paciencia es un resultado de humildad y de mansedumbre conforme uno va desarrollando humildad va creciendo en mansedumbre y en paciencia paciencia es ya lo dije es resistencia que aguanta incluso cuando otro nos ha ofendido es soportar el agravio sin venganza es soportar las pruebas sin murmurar y el mejor ejemplo de paciencia pues es el mejor ejemplo de humildad y de mansedumbre que es Cristo porque acuérdense solo de él aprendemos estas cosas dice primero dos primera de Pedro dos veintitrés acerca de Cristo cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia hermanos Dios está bien comprometido en hacer de nosotros hombres humildes mansos y pacientes y lo va a lograr en gran medida además de todo lo que ya hemos mencionado a través de las pruebas a través de las aflicciones uy nuestro mira la verdad es que todos 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 tenemos lucha con la soberbia en diferente medida en diferente grado manera pero la verdad es que todos los hombres y todos los creyentes todos los cristianos aún nacidos de nuevo tenemos batalla con la soberbia y tenemos que aprender a guardar nuestro corazón y aún a poder entender que en medio de las pruebas y las aflicciones el Señor está tratando con nuestro orgullo el Señor quiere forjar en nosotros un carácter humilde manso y paciente dice Romanos 5 3 no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia las pruebas y los sufrimientos por sí solos no producen humildad mansedumbre y paciencia o sea hay mucha gente que está pasando el mundo entero el mundo entero hermanos tenemos año y medio con una prueba complicadísima que miles y miles y cientos de miles han muerto y yo no veo presidentes que se humillan delante del Señor al contrario cada vez se endurecen más su servicio y la porque las pruebas por sí solas no producen humildad mansedumbre ni paciencia se necesita una comprensión del evangelio se necesita abrazar el evangelio no es lo mismo estar afligido que estar quebrantado porque el que está afligido puede todavía levantar su rostro en contra de Dios y quejarse pero el quebrantado reconoce Señor estoy en tus manos estás haciendo tu obra dependo de ti haz tu obra en mí entonces la humildad la mansedumbre y la paciencia siempre van a ser de bendición porque contribuyen a la unidad del cuerpo de Cristo o sea cuando crecemos en humildad mansedumbre y paciencia va a crecer una unidad en el matrimonio una unidad en el seno familiar pero también unidad en la iglesia unidad en el ministerio unidad donde nos podamos parar con otros creyentes donde hay hombres que donde hay hombres que se levantan con un carácter como de Cristo un carácter humilde ahí habrá un ambiente propicio para el florecimiento de las relaciones de amor y gracia es el ambiente propicio hermanos el humilde además ama con amor sacrificial mira el texto versículo 2 que vivan con toda humildad mansedumbre paciencia soportándose unos a otros en amor y yo creo que esa palabra soportándose unos a otros en amor yo creo que tiene dos connotaciones la primera habla de soportar las debilidades de los demás es decir de aguantar las debilidades de los demás porque así es el amor de Dios el amor agape dice que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta 1 Corintios 13 7 nos dice 1 Pedro 4 8 sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros porque el amor cubre multitud de pecados y esto nos habla a estar bien dispuestos a perdonar a quien nos ofendió pero también esto nos habla hermanos de que cuando hay humildad tú eres consciente de que cuando el otro peca cuando cuando el otro peca y el otro manifiesta debilidades como dice Gálatas 6 1 verdad ustedes que son espirituales restaurenlo con espíritu de mansedumbre considerándote de ti mismo porque tú también puedes ser tentado o sea cuando vemos el pecado de los otros nosotros podemos responder con humildad y con gracia porque porque nosotros tenemos todo el potencial de hacer lo mismo que esa persona y aún tenemos todo el potencial de hacer cosas peores o sea es la gracia de Dios lo que en alguna manera nos detiene es la gracia del Señor es su obra en nosotros y yo no digo que no debemos tratar con el pecado del prójimo pero pero habla de que el amor el amor que soporta este amor sacrificial cubre multitud de pecados es decir no exhibimos las debilidades del hermano no 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 exhibimos las debilidades de nuestra esposa no la andamos evidenciando no les cubrimos con gracia pero soportar además de de aguantar esas debilidades creo que habla de soportar como un soporte como una columna que soporta una edificación de que que lo sostiene porque mira como dice Romanos 15 1 se los voy a leer Romanos 15 1 y 2 así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación nos habla de tener de ser un soporte de de dice los que somos fuertes llevar las flaquezas de los débiles como cuando alguien se lastima el pie y ya no puede caminar bien entonces viene otro y le mete el hombro y lo ayuda y ya camina junto con él tenemos que aprender a discernir que hay que por ejemplo nuestro prójimo puede tener debilidades intelectuales debilidades emocionales que no necesariamente son pecado pero que tienen debilidades hay gente que no aprende tan rápido hay gente que se deprime más fácil que otras y no es que sea pecado y y y cuando aprendemos a discernir eso podemos soportarles abrazarles con gracia y ayudarlos a caminar el al caminar en el camino del señor soportar las flaquezas de los hermanos en la fe es también ayudarles a absteniéndonos de criticarlos o o si ok la clave es buscar agradar al hermano dicen lo que es bueno y para su edificación cuando hacemos eso mostramos el genuino carácter de cristo porque mira que dice el versículo 3 pues ni a un cristo se agradó a él mismo estoy en romanos 15 3 ni a un cristo se agradó a él mismo antes bien como está escrito los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí oye hermano cristo no se agradó a él mismo qué beneficio iba a obtener cristo al venir a esta tierra hacerse hombre hacerse siervo morir en la cruz qué beneficio para él estaba buscando sabes él vino a buscar nuestro beneficio obviamente lo hizo para la gloria del padre pero él vino poniendo nuestro interés nuestra bienestar vino para salvarnos dice ni cristo se agradó a él mismo los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí dice porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza y que el dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a cristo jesús para que unánimes a una voz glorifiquen al dios y padre nuestro señor jesucristo por tanto acéptense los unos a los otros como también cristo nos aceptó para la gloria de dios hermanos cuando nos aceptamos nos tenemos paciencia cuando nos tratamos con humildad con mansedumbre y estamos siendo como cristo y eso va a traer unidad al cuerpo de cristo yo te hago una pregunta ¿cómo estás enfrentando los desafíos de esta larga pandemia? ¿estás siendo alguien que contribuye a la unidad o al distanciamiento? ¿estás buscando los intereses de cristo de su iglesia o los tuyos en primer lugar? ¿lo que más te caracteriza es la humildad la mansedumbre la paciencia y el amor sacrificial o es la soberbia la irritabilidad impaciencia egoísmo o indiferencia? son preguntas buenas que debiéramos hacernos yo me las he hecho pero te pregunto ¿cómo te ha tratado cristo? ¿te ha tratado con humildad? ¿te ha tratado con mansedumbre? ¿te ha tratado con paciencia? ¿con amor sacrificial? hermanos obviamente la respuesta es sí él así nos trata cada día con tanta humildad misericordia paciencia mansedumbre cada día es lo que debemos hacer y por último bueno casi último me quedan unos minutos regresamos por favor Efesios 4 3 fíjate lo que dice el versículo 3 de Efesios 4 que es nuestro texto base esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz ese es el gran tema de Pablo en el capítulo 4 de Efesios y está poniendo la base ¿cómo podemos lograr esa unidad? pues la humildad que se manifiesta en mansedumbre paciencia amor sacrificial y dice esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz fíjate como dice esforzándose por preservar la humildad o sea la humildad la debemos mantener nosotros requiere esfuerzo requiere trabajo cuando dice esforzándose habla de procurar algo con diligencia de ser solicitos debemos ser muy intencionales para buscar la unidad y como la buscamos ya lo estuvimos viendo interesándonos sinceramente en el otro procurando la unidad en el matrimonio en la familia en la iglesia en el grupo si tienen grupos de casa en el grupo de comunión como le llamen en la iglesia es nuestra responsabilidad pero y además dice debemos preservar la unidad del espíritu es la unidad que el espíritu santo provoca mira cuando cuando vinimos a cristo el espíritu nos hizo uno con cristo y es por el espíritu que estamos en el cuerpo de cristo pero debemos ser diligentes y colaborar con el espíritu santo en mantener la unidad y la unidad la podemos traer mediante el fruto del espíritu que es la humildad la mansedumbre la paciencia hermanos es importante cada mandato que yo veo en el nuevo testamento acerca de la humildad y la paciencia y la mansedumbre viene en un contexto de la iglesia es decir habla en plural vivan la vida digna del evangelio y en colosenses vístanse de humildad y en filipenses hay en ustedes el mismo sentido en plural ¿por qué? porque la humildad es algo que debemos procurar juntos de hecho lo más opuesto a la humildad pues es el egoísmo es el aislamiento es el vivir para mí es el que nadie se mete en mi vida es que no quiero compartir mi vida no quiero que nadie meta las narices en mis asuntos pero la humildad nos llevará siempre a buscar la unidad pero además hermanos esto es en doble sentido en sí porque es en la unidad es con los demás que crecemos en humildad no puedo crecer en humildad en el aislamiento dice romanos 12 16 tengan el mismo sentir unos con otros no sean altivos en su pensar sino condescendiendo con los humildes no sean sabios en su propia opinión en la reina valera dice asociándose con los humildes o sea que juntos que pueda que pueda yo buscar caminar junto con otros que están buscando también crecer en humildad pues el ser humilde también y y ahora sí ya por último que este texto que les voy a compartir a mí me impacta mucho y lo he hecho en mi oración personal y si tienes tu Biblia ahí acompáñame al Salmo 19 por favor porque crecemos en humildad mediante la oración porque la oración es fruto del Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo perdón si la humildad es fruto del Espíritu Santo dice Salmo 19 está escribiendo David escribe este Salmo y mira la petición de David en el versículo 13 guarda también a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión lo voy a leer como dice Reina Valera preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión ¿sabes qué está diciendo? David reconoce que la soberbia constantemente quería tomar las riendas de su vida y le dice Señor líbrame de las soberbias que las soberbias no controlen no tomen el timón de mi vida Señor líbrame entonces seré íntegro y estaré libre de rebelarme contra ti y esa oración hermanos para uno que lucha con la soberbia como sucedidor yo yo constante de veras les digo le digo Señor líbrame de la soberbia líbrame de creerme más que lo que soy realmente líbrame de querer nada más mis intereses líbrame Señor de querer ser yo el que reciba siempre el reconocimiento y la fama y salirme con la mía líbrame porque soy muy inclinado a ello muy inclinado a ello y esta oración de David a mí me ha impactado y la he hecho mía por último hermanos como estamos viviendo nuestra vida está mostrando la gloria de Cristo o el evangelio solo es algo que creemos en la mente y no estamos practicando busquemos en Jesús crecer junto con los demás santos crecer en humildad en mansedumbre en paciencia en amor sacrificial buscando la unidad siempre teniendo en cuenta al Señor por encima de todas las cosas para que Él al final lleve toda la gloria hermanos espero que esta palabra les haya sido de bendición y gracias por prestar oídos gracias gracias a a a